Infancia 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 Eu aprecio a infancia. Aprecio la infancia. Aprecio la infancia. Velhice La vejez La vejez Aceito a velhice. Acepto la vejez. Acepto la vejez. Presente El regalo El regalo Estou dando un presente. Estoy dando un regalo. Estoy dando un regalo. Alegria La alegría La alegría Eu expresso alegria. Expreso alegria. Expreso alegria. A dúvida La duda La duda Superei a dúvida. Supero la duda Supero la duda Confiar La confianza La confianza La confianza Eu ganho confianza. Gano confianza Gano confianza Gano confianza O erro El error El error El error Eu aceito o erro Acepto el error Acepto el error A verdade La verdad La verdad Estou procurando Estou procurando A verdade Estoy buscando La verdad Estoy buscando A mentira La mentira La mentira Eu odeio mentiras Odio las mentiras Odio las mentiras Honestidade Honestidad Honestidad Eu aprecio a honestidade Aprecio la honestidad Aprecio la honestidad Humor 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 Eu aprecio o humor Aprecio el humor Aprecio el humor Tristeza La tristeza La tristeza Superei a tristeza Supero la tristeza Supero la tristeza Raiva Ira Ira Eu controlo a raiva Controlo la ira Controlo la ira Paciencia La paciencia La paciencia La paciencia Estou aprendendo a ter paciencia Estoy aprendiendo a tener paciencia Impaciencia 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 Superei a impaciencia Supero la impaciencia Supero la impaciencia Supero la impaciencia Serenidade La serenidad La serenidad La serenidad La serenidad Calma Calma la agitación Calma la agitación Inocencia 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 Eu protejo a inocencia Protejo la inocencia Protejo la inocencia Protejo la inocencia Culpa La culpa La culpa Superei a culpa Supero la culpa Supero la culpa Gratidão Gratitud Gratitud Expresso mi agradecimiento Expresso mi agradecimiento Ingratidão Ingratitud Ingratitud Eu perdoo a ingratidão Perdono la ingratitud Perdono la ingratitud Generosidade La generosidad La generosidad Eu encorajo a generosidade Fomento la Fomento la Egoísmo 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 Superei o egoísmo Supero el egoísmo Polidez Polidez La cortesía La cortesía Eu adoto a educação Adopto la cortesía Adopto la cortesía Grosseria Grossería 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 Eu rejeito a grossería Rechazo la mala educación Rechazo la mala educación